Continuamos aquí en Ojalá y hablemos ahora, como hablamos ahorita un poco también, de producción agrícola. Hablemos de comercialización de los productos de la agricultura, hablemos de intermediación, ¿verdad Fermín? Y de los problemas que causa la intermediación y de la importancia que tiene el que el productor acceda a él de manera directa al mercado, como ha dicho el presidente de la república. El presidente Medina lo que ha propuesto es eso, quitar eslabones, eliminar eslabones en la cadena de comercialización para que el producto se ponga directo entre el productor, participen la familia de los productores a través de cooperativas, donde esas cooperativas pueden ser dirigidas por los mismos productores, y por familiares. Yo estuve en Chile y en Chile yo pude observar que allí los unos productores de tomates se pusieron de acuerdo y formaron una cooperativa y el productor pequeño, por ejemplo, que tiene quesería, cabra y ese tipo de cosas, están asociados y participan en una asociación, todo lo que es en la producción, ¿verdad? Para ellos venderla, su queso, la leche, la hacen queso y la venden directa. Y la venden directa. Exactamente. Entonces eliminan intermediario y como consecuencia eliminar el intermediario, entonces le llega a la población más barato el producto y la familia se integra totalmente. Y el productor gana más. Exactamente. Esa es la idea que tiene el presidente Danilo Venida a través del proyecto de reconversión agraria, donde se va, van a participar. Tú estás hablando del proyecto, pero tú te adelantas demasiado. Vamos al paso. Ok. Sí, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ok. Vamos a hablar primero de acceso al crédito y después vamos a hablar de la reconversión agrícola, ¿verdad? Ok. Del Valle de San Juan, que es uno de los proyectos estrella del presidente Danilo Medina para mejorar la producción agrícola en todo el Valle de San Juan, multiplicar la producción agrícola por ya usted sabe cuánto, decuplicarla, quiere decir multiplicarla por 10 y cuidado. De manera que de eso vamos a hablar con Francisco Antonio Fermín, que es un agricultor, a pesar de que él es también ingeniero, civil, es sobre todo un agricultor dedicado, dedicado, pequeño agricultor. Y además de eso, una persona dedicada a estos temas que nos puede hablar de cuán importante es para cualquier producción, cualquier productor, cualquier emprendedor tener acceso al crédito. ¿Eh? Tener acceso al crédito porque él mismo, él mismo es un sujeto de crédito que ha accedido a cuántos créditos, Fermín, en tu vida? Bueno, yo, en mi vida, yo tengo 30 años haciendo en diferentes instituciones préstamo. He hecho préstamo en el Banco Popular, he hecho préstamo en el Banco Reserva. A mediados de 2007, para la pignoración de habichuelas que se hizo en San Juan de la Maguana, nosotros accedimos un préstamo en un préstamo en el Banco de Reserva de unos 110 millones de pesos y en el Banco Agrícola de 20. Es decir... Cuando tú dices nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros éramos la Asociación de Productores de Leguminosas del Valle de San Juan y el Consorcio de Productores Agrícolas Sostenibles del Valle de San Juan. Y estaba constituido por un hermano mío que se llama Manuel Antonio Fermín, uno que se llama, le dicen en el Morroco, allá en San Juan de la Maguana, que todos los productores los conocen, así como Daniel Ramos, el empresario de Ramón Polanco y un grupo de productores. Ok, y entonces accedimos a ese préstamo, nos apretaron los almacenes de INEPRE, ahí nosotros cogíamos el préstamo, un 20%, nosotros lo aportábamos como garantía del préstamo y el 80% nos facilitaba el Banco de Reserva. ¿Qué nosotros hacíamos? Le comprábamos las habichuelas a los productores en ese momento que estaban deprimidos los precios y se le pagábamos a un precio que el productor no perdiera, la almacenábamos, el gobierno no pagaba el almacenaje, no pagaba parte de los intereses. En ese caso ustedes funcionaban como intermediarios también. No, porque lo que hacían no era darle una facilidad al productor tomando lo que eran los costos unitarios de producción de manera que ellos no perdieran y entonces se recesionaba y en el momento entonces que se le podía dar salida a la habichuela a través del mercado porque la habichuela que produce San Juan, eso se va en dos meses o tres meses, entonces ¿qué es lo que pasa? Que hay que ser táctico con las importaciones y los secretarios, los ministros de agricultura tomar muy en cuenta esto para que cuando vaya a salir la habichuela en ese momento el mercado esté disponible para colocarla. Por ejemplo, ahora mismo en San Juan de la habichuela lo que tienen las habichuelas es el sector privado, tienen unas 140 mil quintales de habichuelas almacenados por lo que el presidente Danilo Medina a través de su ministro de agricultura podría utilizar, en dos meses se van esos 140 mil quintales de habichuelas y a los hermanos Ramírez y a un grupo de empresarios de allá de San Juan, cabezado por Polanco, Daniel Ramos y ese otro grupo tienen esos 140 mil quintales de habichuelas en dos meses, eso lo puede consumir el plan social de la presidencia y entonces cuando vayan a venir las habichuelas nuevas que van a venir en febrero que esté el mercado para que no se le priman los precios y el productor pueda tener rentabilidad y tenga el incentivo para seguir produciendo. Pero bien, tú me saltas de un tema al otro y estoy hablando de la importancia de que los productores puedan acceder al crédito. Por ejemplo, estos productores o pescadores de San Pedro de Macorí que el presidente visitó el domingo pasado son personas que tienen que hacer un nombre, tienen que hacerse sujetos de crédito. ¿Cómo se hacen o qué hace el Estado, el gobierno para que esta gente pueda hacerse sujetos de crédito? Ok, mira, a través del Banco Agrícola. Entonces, lo que se está haciendo, este es el trabajo que está haciendo el presidente. Cuando el presidente hace financiamiento, garantiza que el Estado, que el gobierno financie la producción de lo que sea a una de estas asociaciones, lo que está es precisamente promoviendo el crédito solidario. Porque tú me hablas del crédito, pero ya no es el crédito solidario, porque ya tú eres una persona y ustedes, los productores asociados, son sujetos de crédito. Hay la importancia de que se promueva esto, porque cada vez más gente pueda ser como tú y como ustedes, los de las asociaciones de productores de leguminosas de allá, y de productores y de intermediarios también, que son sujetos de crédito y por lo tanto pueden negociar. Tú te cambiaste de la producción de leguminosas, o sea, de habichuelas, a la producción de limón. Eso es lo que yo veo. Ok, fíjate, lo que pasa, sí, yo producía habichuelas y como había estado inconveniente para la colocación y poca rentabilidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros compramos semillas de habichuelas ahora, ¿verdad? A través hay financiamiento, financiamiento barato, vamos a decir por qué, porque a través del Banco Agrícola antes había solamente 5 mil millones de pesos disponibles en el 2012 y la cartera de préstamo hoy del Banco Agrícola es de 31 mil millones de pesos en apenas... O sea, 6 meses más, digo 6 veces más, 6 veces más, de 5 mil a más de 30 mil millones. Exactamente, en apenas 3 años, del 2012 al 2015. Entonces, este dinero le llega a los productores con una tasa más barata. ¿A cuánto está prestando el Banco Agrícola en este momento? O sea, le está prestando en este momento a los productores agropecuarios al 10% y cuando se consiguen a través... Eso es histórico. Ok, claro que sí, porque... Dime una cosa, cuando tú cogiste prestado, cuando tú has hecho préstamo al Banco Agrícola, la última vez, ¿a cuánto te prestó? Antes era el 18. Al 18. Al 18, alrededor del 2012, antes del 2012 era el 18 y todos los presidentes se mantuvieron al 18. Hoy, el presidente Danilo Medina ha venido a honrar a este sector dándole un dinero al 10% a través del Banco Agrícola, pero a través de los fondos FIDE, cuando son para cooperativas, se lo da al 5% y a un largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto, que pueda llevar una asociación o un productor en particular. Es bueno decir que cuando uno está hablando de que el Banco Agrícola, primero prestaba al 18. Al 18. Ahora está prestando al 10. Al 10. El 18, el 18 era cuánto, el 1.5 mensual. Ahora estamos hablando de menos de un 1%. Menos de 1%. Y cuando es a través de los fondos FIDE, como yo le dije, es 0.5. Bien, como lo está haciendo el presidente, a través del FEDA, del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, que es un 0.5. Exactamente. También es un 0.41, todavía un poco menos del 0.5. presta el FEDA, estamos hablando de préstamo al 5% anual, 5% anual, 0.41 mensual. Eso es prácticamente nada. Eso es prácticamente prestar el dinero y nada más para que se cubran los gastos de, ¿cómo se llama? Lo gasto administrativo. Administrativo. Sí. Entonces, estamos hablando de una promoción del crédito que nunca había ocurrido en la República Dominicana. Eso es verdad. Nunca había ocurrido en la República Dominicana. Por eso usted vio que el campo se volcó a favor y muchos sectores, como la microempresa y la pequeña empresa, a favor y le dio su aporte y su apoyo al presidente Danilo Medina, por ese gesto que tiene Danilo, que ha cambiado y ha rompido un paradigma diferente, donde a los presidentes se les miraba por encima del hombro. Y entonces el presidente es preocupado por su pueblo, preocupado por una gestión donde él hace contacto con el pueblo. Directo. Directo. Con la gente. Con la gente. Para que la gente entonces pueda, a través de la microempresa y a través del crédito barato, ser sujeto de préstamo, porque antes solamente podían participar. Usted sabe lo poderoso. Hoy en día hay una mística diferente y eso para mí es muy importante, porque el presidente Danilo Medina ha venido desarrollando un trabajo contundente a favor de lo que debe ser la riqueza primaria de un país. Porque la riqueza primaria de un país, usted sabe cómo se consigue. Cuando las balanzas de pago pueden ser fortalecidas a través de la producción. Pero tú trajiste un discurso escrito. No, yo no trajo un discurso escrito. Lo que sucede es que es la realidad. Es que yo siento y por eso tengo que venir aquí y decir la conformidad que tenemos nosotros los productores. Y por eso queremos que ese proyecto de reconversión real y efectivamente sea dirigido por gente. Dime una cosa, vamos a explicarle a la gente qué quiere decir reconversión del Valle de San Juan, reconversión agrícola del Valle de San Juan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se va a reconvertir? Ok, fíjese, la reconversión agraria no es más que un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el VIH, ¿verdad? Y donde se pretende incrementar lo que debe ser la productividad en el campo. En esa productividad, el objetivo es incrementar la productividad primero en el campo. ¿De qué manera? Vamos a ver. Eso significa poner semillas de alto rendimiento en los diferentes rubros que se puedan sembrar. Por ejemplo, si usted va a sembrar maíz, que ese maíz sea un maíz de alto rendimiento. Por ejemplo, antes el maíz que se sembraba solamente producía alrededor de 6 quintales por tarea. Hoy hay semillas que pueden producir hasta 12 quintales por tarea. Hay un video por ahí, es un video breve, sobre la producción precisamente de maíz. Ese ejemplo que tú acabas de poner, yo quiero que me lo consigan, que me lo busquen, de maíz de alto rendimiento, para que se entienda un poco qué es lo que está planteando Fermín en este caso. O sea, la reconversión del valle, primero implica, bueno, ese no es el orden, ¿verdad? Porque el orden también implica un trabajo con la tierra, para hacer más eficiente el riego. Sí, claro que sí. Vamos a ver el video, que lo tenemos, para que lo veamos tú y yo, y después continuamos con ese tema. Es un video muy breve. Vamos a verlo. Adelante, adelante, señor director. Este proyecto ha cambiado, ha mejorado a partir de este proyecto. Yo no me creía en realidad que yo iba a tener una siembra como esta que tenemos hoy aquí. El maíz tradicional solo produce entre 3 y 5 quintales por tarea. Este maíz de alto rendimiento tiene potencialidad para producir entre 12 y 14 quintales por tarea. Este pueblo está cambiando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Lo que tú explicabas, Fermín, ahí lo explicaron esta gente de manera muy breve, muy sintética. Entonces, es acceder a semillas de mucho más calidad. De mucho más calidad para aumentar la productividad por unidad de alto. Bien, pero hay antes un trabajo que hay que hacer con la tierra, con la nivelación, con el reguio. Entonces, viene otra parte, ¿verdad?, que es un componente que tiene que ver, por ejemplo, el valle de San Juan de la Maguana son unas 390 mil tareas y hay unas 200 mil tareas que ellos van a intervenir. Hay una parte, ¿verdad?, donde, por ejemplo, se va a hacer nivelación por rayos láser para la siembra de arroz. No toda la tierra sirve para el arroz, porque si hay un desnivel entre un punto del campo muy pronunciado con relación al otro, eso trae como consecuencia que no se pueda nivelar para el arroz. Pero entonces, eso sirve para otro cultivo. Este es un campo de arroz. Ese es un campo de arroz. Por ejemplo, fíjese, ¿qué tanta curva de nivel? Esa curva de nivel está en una diferencia de 10 centímetros, una de otra, por eso hay tanto. ¿Qué pretende esto? Que se pueda nivelar por rayos láser y que se elimine muros, porque esos muros no se siembran de arroz. Es decir, con tecnología de punta para nivelar la tierra. Entonces, cuando usted nivela a cero pendiente, las charcas de agua y las mergas son más grandes. Puede ser que haya mergas que tengan una sola 10 tareas, 15 tareas, 20 tareas, porque ellos van y ven el campo, y dependiendo del campo, como es con un equipo de alta tecnología, entonces ellos ven dónde van a venir, como si fueran terrazas, dando las nivelaciones, y ponen entonces el suelo. Cuando tengamos un, yo voy a tratar de traerle una foto, donde aparezca ya el suelo nivelado, que usted vea un campo nivelado, y usted vea la diferencia en cuanto a la merga. Esto trae como consecuencia reducir costo en lo que es la producción por unidad de área, porque tendría que resolver menos problemas de maleza, porque usted sabe que en esos muros sube maleza. Y entre menos muros hay, hay menos mano de obra y hay menos maleza. Y hay más cantidad de arroz. Y mayor aprovechamiento del agua también. También, porque el suelo puede retener el agua por más tiempo. Porque al estar en cero pendiente, hay, usted puede... Hay cero, cero es correntía, cero corriente. Exactamente, entonces usted puede pasar de una merga a otra el agua. Por ejemplo, en la zona de Mijo, donde yo tengo un pedacito de tierra, y ahí es donde están la mayoría de la tierra que se siembra de arroz, en el Valle de San Juan de la Maguana, ahí hay unas 55 mil tareas que se siembran de arroz. Entonces, esas 55 mil tareas que se siembren de arroz, hay en sitios donde todo está, así como usted vio, que presentamos. Entonces, yo le voy a traer algún campo, alguna vista de algunos que ya se han nivelado. ¿Cómo interviene el gobierno para favorecer este tipo de proyectos? El productor da con un tractor dos golpes, o sea, la ara, la tierra y las cruces, y entonces después se le entrega a ellos, ellos van con un tractor y un equipo de alta tecnología, y entonces hacen la nivelación y vuelven entonces y se le entregan al productor ya. Nivelada ya. Perfectamente. Ahora bien, tú cambiaste de bainchuela, de arroz, y ahora estás produciendo limón. Claro que sí. Ahora veo aquí unos limones persas que son una maravilla. Claro. Cuéntame de la producción de limones tuya ahora. ¿Por qué tú cambiaste? Bueno, yo cambié porque yo tenía antes unas 200 tareas. Con 200 tareas tuve el problema y tuve que vender, y entonces me quedé con un pedacito de 10 tareas y 10 tareas más, son 20. Como no tenía dinero para hacer un proyecto completo de limón sabiamente, primero me fui con 10 y ahora que ya se está produciendo y que ya yo tengo un mercado y mantengo un mercado, lógicamente. ¿Usted sabe por qué yo mantengo ese mercado en el pueblo? Y le vendo, fíjese, en una esquina como está aquí este brochure. Fíjese qué promoción yo le hago a mi limones. Limones persas, Francisco Fermín. El mejor limonero del sur, ese eres tú. Exactamente. Porque si yo digo el mejor limonero del sur, lo que me estoy refiriendo a los limones, y mucha gente pudiera confundirme que soy un limonero. No, exacto. Usted no es un limosnero, usted es un limonero. Un limonero. Sin la S. Exactamente. No viene de limosna, sino de limón. Exacto. Entonces yo me paro en una esquina, allá en San Juan, no puedo hacerlo en el parque, pero como es arriba de mi vehículo y es móvil, entonces yo tengo un horario establecido, me paro ahí y ya los clientes han comenzado a aceptar mi producto. O sea que tú eres un modelo de lo que es un productor. Emprendedor. Emprendedor, pero que vende su propio producto. Exactamente. No se lo vende a los intermediarios. Exacto. Ahora mismo. Porque imagínate, ¿y cuánto tú produces en 10 tareas? Por ejemplo, tú tienes 20, ya sabemos. ¿En 10 cuántos limones tú cada mes cortas? Yo en el mes los recojo dos veces y entre las dos veces que los recojo, yo les recojo a esos 6, 7 mil limón en dos veces que los recojo, pero porque no está todo sembrado, porque como yo no tenía recursos y el Banco Agrícolar no me financia este tipo de proyectos porque hay un problema de una enfermedad que le da el limón, el lón viso, algo así. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo allá en San Juan? Que nosotros los sembramos y según se nos va muriendo mata, venimos reponiendo. ¿Qué yo hice? Hábilmente, sembré la mitad, en 10 tareas se siembran, el marco de plantación es 5x5, que son 25 metros cuadrados, una tarea son 629 metros cuadrados y entonces en 10 tareas se siembran 250 matas. Yo sembré alante 125 y ahora estoy sembrando las otras 125 restantes. Y mientras tanto entonces yo voy a sembrando abajo algunos productos como el maní y sembrando yuca y cosas para hacer una agricultura más o menos de yo poderme sostenir el proyecto. Estos limones se están haciendo los proyectos ahora para que el banco no pueda financiar, le siembran por ejemplo plátano y siembran el limón. Entonces, el guineo y el plátano lo venden ya al año, comienza a producir y el limón comienza a producir a los tres años. Pero si el banco agrícola y los otros bancos pueden la producción de guineo y de plátano, entonces si ellos financian ello. La realidad es, Fermín, que nadie, ningún inter... ¿Por qué nosotros estamos cambiando? Porque es que la dinámica y lo que tiene es que el valle puede producir frutales como el mango, puede producir limón y si diversificamos la producción, puede producir como por ejemplo, hay una parte de allá de San Juan, una compañía que está produciendo tomate para la exportación y pimiento y una serie de cosas y se hace a través de invernaderos. Antes lo hacían al campo libre y según fueron progresando, pues han ido incursionando en lo que son los invernaderos. Y esa gente ya tiene una compañía que tiene alrededor de 1,800 tareas por invernadero, donde ellos siembran su producto para la exportación. Entonces la idea es que si tenemos 320,000 tareas y el valle da para sembrar diferentes rubros, que entonces entre más diversificamos la producción, hay una parte que es para la producción local, pero hay una parte que es para la exportación y eso traería, entonces la divisa que nosotros necesitamos para fortalecer lo que debe ser la balanza de pagos. Mira Fermín, lo que quiere decir, todo lo que tú nos has comunicado hoy, primero que tenemos un país privilegiado, la naturaleza privilegiada realmente, y que por lo tanto lo que está haciendo el presidente Danilo Medina es preparando a este país para que sea un gran productor y un gran exportador. Exactamente. También. Un gran productor y un gran exportador. Pero también, también para incorporar a la producción, producción a escala, a todos los pequeños y los medianos productores. Y grandes productores también. Y los grandes. Pero los grandes tienen el problema resuelto. A quien hay que resolvérselo es a los pequeños. Exactamente. Y a los medianos que también confrontan muchísimos problemas, sobre todo los pequeños productores con el financiamiento. Y segundo, la asociatividad, porque hay que asociarse. Claro. Hay que producir en asociación. Formar lo que se llama cooperativismo. Exacto. Porque a través del cooperativismo se pueden presentar proyectos, ¿verdad? Y los productores pequeños, entonces, si van a comprar bonos y tienen, vamos a poner... Pueden comprar en cantidad, en volumen. Y entonces, cuando se compra en volumen, se baja costo. Exacto. Entonces, esa es la idea. Exacto. Y si eso se puede promover, fíjense cómo en la República Dominicana ha ido creciendo el cooperativismo. Antes eran dos o tres cooperativas. Por ejemplo, en San Juan, la cooperativa central comienza en la Mata de Falfán. Y hoy es un monstruo, porque los chiquitos tienen ahí acceso al crédito, pero también invierten su dinero. Fíjense cómo, por ejemplo, yo puedo intervenir con el crédito en la cooperativa donde yo soy socio. Yo tengo, por ejemplo, ahí unas pequeñas acciones. Entonces, ¿qué hace el banco? Me paga el 8% de dinero a mí, a través de la cooperativa, en el certificado de aportación que yo tengo, de la siguiente manera, un 3% por lo que es la tasa de inflación y un 5% que es de ley. Y de eso descuentan unos chelitos que se le paga al Estado por impuestos. Pero, entonces, ¿cómo ellos me prestan a mí? Por yo ser, entonces, socio. Entonces, ellos me prestan a mí a un 18%. ¿Qué es lo que significa? Que ellos me están dando el 8% en un certificado, ¿verdad? Y yo prácticamente estoy pagando la diferencia que es un 10%. Y me incentivan a la vez a estimular el ahorro, porque esos certificados de aportaciones se hacen por 10 años. Y, entonces, uno va dejando acumular los intereses. Y eso podría darme una idea a mí, que cuando yo me retire ya, en los años, cuando ya tenga vejez, si yo tengo una X cantidad dentro de la cooperativa, como yo soy socio, eso podría hacer lo que hoy hacen los fondos de pensiones. Pero los fondos de pensiones los manejan los ricos. Tú tienes tu AFP. Exactamente. Donde ellos se llevan el pastel, manejan los seguros, los bancos privados manejan cosas. Pero eso es para los ricos. Nosotros los chiquitos tenemos que empoderarnos. Asociarnos. Y asociarnos. Para nosotros, entonces, poder suscetir, ser sujetos de crédito y salir hacia adelante. De ahí. Esa es la idea del presidente Danilo Medina. Por eso estamos identificados por la política que viene a través de lo que viene haciendo el presidente Danilo Medina a los pobres. Y ojalá que él me diera la oportunidad a mí, a través de ese proyecto de reconversión, para yo poder, a través de mi conocimiento y como hecho dirigente de la Asociación de Regantes de Río Mijo, dirigente del Centro de Maquinaria de la Región Sur y presidente del Consejo Nacional de Regantes de este país, donde yo me he reunido con todos los regantes de este país durante la gestión, tanto de Rodríguez Pimentel como la gestión de Fran Rodríguez. A Fran Rodríguez se le puede considerar el padre de lo que son las juntas de regantes, así como a Silvio Carrasco. Yo he venido más de 20 años trabajando con la Junta de Regantes y las asociaciones, porque entiendo que mi conocimiento, los cuales fui formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi conocimiento tengo que dárselo a los pobres de mi país, porque cuando los pobres de mi país, real y efectivamente, ellos vean que caiga la migaja, que dejan caer los ricos al suelo y ellos hacen el hambre, entonces podremos vivir en un mundo de paz y convivencia social. Y parece que el presidente Danilo Medina ha interpretado justamente eso y por eso va al campo. Mira, se lo hago todo el tiempo, tiene que dejar ese discurso ya de barricada, porque además ya cambiaron los tiempos. Francisco Antonio Fermín es uno de los pequeños productores de la República Dominicana que ha vivido promoviendo la asociación y que apoya ese programa de apoyo a los pequeños productores de la República Dominicana para que se asocien para el microcrédito, para el crédito solidario, todo ese programa que viene desarrollando el presidente, que va a hacer de la República Dominicana un país no solamente autosuficiente en términos de todo lo que produce y todo lo que necesita de su pueblo para vivir, sino también un país exportador, que necesitamos un país de exportadores y un país de clase media. Eso es lo que está construyendo el presidente. Gracias a Fermín por estar aquí con nosotros conversando sobre estos temas. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros también aquí en Ojalá. Y no se mueva porque todavía queda mucha cosa que compartir aquí, incluyendo a Ecomundo que debe estar por ahí ya esperándonos con el economista Lucas Vicente. Gracias a Fermín, gracias a ustedes y no se aparten de ahí. Gracias a ustedes y no se aparten de ahí.